En Salvatierra, Guanajuato, despidieron hoy a los 11 jóvenes asesinados por un grupo armado el pasado fin de semana, a las 2 de la mañana del domingo. Los funerales se realizaron en casas particulares y velatorios privados. Estuvieron resguardados por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Los deudos acudieron con miedo al panteón. Con uno, Sergio Ortiz, corresponsal en Guanajuato, informa. Los velorios de las 11 víctimas de la ex hacienda de San José del Carmen en Salvatierra comenzaron en casas y funerarias del centro de este municipio. En todos los casos, tanto en las funerarias como en los domicilios particulares, se instalaron dispositivos de seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno. Esta mañana, también se llevó a cabo el sepelio de varios de ellos y la misa de cuerpo presente de la exreina de belleza Talía Cornejo. La Fiscalía del Estado confirmó la primera versión de que los 11 jóvenes habrían sido asesinados después de negar el acceso a la posada en la ex hacienda de San José del Carmen al grupo de sicarios. Estos habrían regresado y detonaron sus armas de fuego. En total, fueron contabilizados por peritos de la Fiscalía 195 casquillos calibre .223 y 7.62. Estábamos nosotros tocando y había unas personas que eran como tres y había como otras tres así a un lado. Y nada, estaban como viendo, ¿no? Yo, entonces, le digo, pues no, ni en cuenta. Y la persona que me contrató se me arrimó a mí y me preguntó, me dijo que si yo los conocía. Dije, no, yo no, solo venimos los del grupo y ya, ¿no? Entonces, me dijo, ok, está bien, pero pues eran muchos chavos. Entonces, como que los, como los intrusos, por así decirlo, salieron hacia acá y se vinieron todos los chavos hacia acá. El hermano de Talía, la exreina de belleza, insistió que la fiesta únicamente asistieron personas que se conocían desde hace tiempo. La gente ha visto mil imágenes de los jóvenes, fotos, videos, donde físicamente, donde por actividad ven que eran niños de casa, niños profesionistas, niños estudiantes, niños trabajadores. Somos de una ciudad de Salvatierra, es muy chiquita, todos nos ubicamos, todos nos conocemos. Y en especial, este bloque de amistad, esta fiesta de festejo de temporada, era pura gente conocida. Donde toda la gente aquí en Salvatierra puede dar razón de sus familias, de ellos mismos, que eran niños de bien. La Fiscalía General de Justicia de Guanajuato ajustó la cifra de fallecidos a 11 y 14 el número de lesionados. Algunos de ellos identificados como Isis, Jimena, Antonio, Jesús, Manuel, José y Luz. Todos entre 17 a 25 años, estudiantes y algunos recién graduados. Solo hay un lesionado de 55 años de edad. Con uno, Sergio Ortiz. Estos jóvenes no pueden ser olvidados. Tenemos las imágenes, las fotografías de cada uno de los 11 caídos por las balas, de los 11 asesinados. Le mostramos la foto de Galileo Almanza, un joven delante de un vehículo. También la de Antonio Sánchez, egresado de la Universidad de Guanajuato. Sume a David Hernández, un joven que se está tomando ahí una fotografía o viendo una fotografía en el teléfono celular. A él se suma Emiliano Vargas, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México en Campus Celaya, Guanajuato, muy cerca de Salvatierra. Desde luego, Talía Cornejo, esta bella joven, exreina de la Feria de la Candelaria en 2017. Y junto a ella también cayó muerta Macarena Becerril, amiga, amiga de la joven, exreina de la belleza. Irving Ruiz, otro de los muertos, aparece también con un sombrero ahí. Y este joven, Héctor Almaraz, menor de edad, 16 años. Marco López, integrante de la Liga Municipal del Baloncesto, allá en Salvatierra, aparece con traje y corbata. También sume a Tadeo Cornejo. Él es músico, era músico del grupo Dinastía Cornejo, el grupo que amenizaba esta posada prenavideña. Finalmente tenemos la imagen de Alberto Ramírez, otro de los jóvenes asesinados. Fueron nueve, nueve hombres y dos mujeres los muertos en este hecho verdaderamente incalificable. La Fiscalía General de Justicia en Guanajuato identificó a los asesinos de estos jóvenes, de los nueve hombres y dos mujeres, como integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. El fiscal regional, Navigio Agustín Gallardo Romero, indicó que algunos de los cartuchos recuperados corresponden a siete armas de fuego utilizadas en otros hechos delictivos cometidos anteriormente por ese grupo criminal, repito, el cártel Santa Rosa de Lima. Reiterá que el motivo del ataque fue porque a los criminales no les permitieron entrar a la fiesta, no habían sido invitados. En lugar de los hechos, se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a siete armas de fuego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región. Además, se han recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento les solicitaron que se retiraran y hasta ellos se fueran del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes. Regresaron a cobrar venganza por lo que consideraron un acto de discriminación al no haberles permitido entrar a la fiesta, a la posada. Familiares, amigos, pobladores, vecinos, colectivos sociales cansados de la violencia en esa zona realizarán mañana una marcha pacífica para exigir la detención de los asesinos. Salvatierra está manchado de sangre, dolor y lágrimas, aseguran padres de los jóvenes masacrados. La movilización saldrá del jardín principal a la explanada del Carmen, donde dejarán veladoras alrededor de un árbol bajo el lema Buscando la Luz en la Oscuridad.